Ahora la historia de la ley base es donde se discute en la Cámara de Diputados. Ayer a las 5 de la tarde, Guillermo Franco, es el jefe de gabinete, fue a reunirse con los jefes de bloque, por lo menos de la oposición dialoguista, y parece que estaría todo acordado para que el plenario de comisiones saque dictamen el 25 de junio, 25 de junio, y lo trate en el recinto al día siguiente, o sea, el 26 de junio. La intención es sesionar en la primera semana de julio para que el presidente tenga la ley sancionada antes del 9 de julio, que como ayer justamente Franco nos anticipó, la idea del pacto de mayo es firmarlo el 9 de julio en Tucumán, 6 y 28.